en este vídeo voy a hablarles sobre rendimiento específicamente sobre el widget list view vamos a comparar cuál es más óptimo usando solamente un list view con children o usando un list view con el list view builder a ver hagamos una pausa déjenme los comentarios cuál creen que es más óptimo y por qué seguramente muchos han escogido el list view builder y dicen que es porque solamente muestra los elementos que se están viendo en pantalla y no todos los elementos al mismo tiempo que es lo que haría el list view bueno si han dicho eso no es la respuesta correcta y ahora vamos a analizar en el vídeo con un ejemplo muy sencillo y de una manera muy corta cuál es más óptimo ahora sí que pasamos el código he creado un ejemplo muy sencillo es este botón list view comparison tengo dos métodos vamos a comparar el performance de las dos listas una es que me retorna un listado de valores estoy generando mil elementos con un string y el otro estoy generando widgets basados en estos elementos entonces simplemente llamo a get values que los transformó a un widget que he creado aquí y simplemente pintó cada vez que está siendo un builder del elemento entonces voy a usar primero list view builder vamos a entrar a un post reload dentro aquí y aquí están los elementos aquí sin problemas si ustedes ven el log obviamente que sólo pinta build my widget sólo cuando llego a los estoy con los elementos cercanos eso quiere decir que es óptimo no hace un render de todos los elementos como lo hubiera hecho el column o quizás el list view sin este builder es lo que pensamos por eso dicen que es más óptimo miren solamente va mostrando los que son visibles a los que están cercanos entonces ahora veamos la diferencia con él lo que sería es vamos a comentar esto y quito los comentarios de esto que tengo un list view así con children en el cual le inyecto directamente los elementos los widgets entonces vamos a ver si es más lento voy a entrar y cargo inmediatamente no si vemos el log solamente está pintando los primeros elementos entonces voy haciendo scroll y va mostrando entonces de igual manera es óptimo entonces por qué se dice que el list view builder es más óptimo quizás porque estoy usando pocos elementos veamos con diez mil elementos voy a salir y le voy a poner cien mil elementos cien mil elementos usando el list view grabo y entró en el puente hasta mañana no fue como en el otro caso que hice no han visto el vídeo del performance del list view builder cuando está anidado voy a dejarles el link aquí miren entonces aquí hago un scroll y de igual manera no solamente los elementos los widgets que se están mostrando está haciendo un vídeo está haciendo el rendimiento de esos elementos entonces si es óptimo pero hay una pequeña diferencia que vamos a ver ahora porque el list view builder sería un poco más óptimo que el list view con children vamos a verlo ahora ok para apreciarlo de una mejor forma he creado estos métodos miren ya no vamos a mostrar el list view simplemente he creado un stopwatch que me permite calcular cuánto tiempo pasó entre dos métodos lo que estoy haciendo es medir el tiempo que demora al obtener solamente los valores y el medir el tiempo que demora a obtener el listado de widgets entonces creo que ahí nos podemos dar cuenta de por qué va a demorar más el list view simple miren entonces aquí inicio el contador llamo al método que me trae el listado de objetos que lo usaría para el list view builder y aquí este cuento cuánto tiempo ha pasado y paro el stopwatch entonces y simplemente estoy pintando ese valor y lo mismo estoy haciendo pero ahora para el método get widget entonces cada vez que haga un reloj va a entrar a esto y va a contarlo entonces vamos a ver dentro y en este momento me da igual por qué porque estoy usando solamente 10 elementos así que no se nota la diferencia en milisegundos pero qué tal si lo cambio a microsegundos en los dos y vemos que se empieza a notar la diferencia el list view builder es más óptimo es más rápido pero no es por mucho no mira voy a hacer otros otros luego y ven cómo cambia es siempre el list view builder es más rápido por qué porque no está entrando a crear ojo que no vemos que no está renderizando el widget no está entrando a build my widget pero si está creando está está recurre a tiempo de computó al momento de crear el objeto en este caso el widget solamente entrando al constructor hasta que crea muchos objetos en este caso son 10 no es mucho pero si ampliamos vamos a 100 por ejemplo mil por ejemplo y ahí como que se nota un poco más vamos a cambiarlo ahora sí a milisegundos ya no microsegundos y está al menos se nota algo entonces le pongo a ver 50.000 50.000 y ya está 8 milisegundos en this video builder y en this video 15 milisegundos entonces le pongo 500 mil y ahí se nota un poco más entonces voy haciendo otro logo y van viendo que es más rápido el list view builder siempre entonces si le pongo a ver un millón y está 150 igual es muy rápido se dan cuenta bueno también es por la computadora en la que estoy pero de todas maneras entonces vemos que el list view builder es más óptimo porque porque no está construyendo no está entrando al constructor de todo del widget que he creado y está haciendo la creación de esos objetos no porque al final ocupan espacio en memoria pero ojo que no está siendo presentado en la pantalla es decir igual va a funcionar no van a ver ese la que hay cuando usan un codón pero de todas maneras si ustedes quieren ir por lo más óptimo y tienen una lista infinita es decir con scroll infinito que no saben cuántos elementos va a traer usen el list view builder usen el list view cuando no sepan la cantidad de elementos el list view builder cuando no sepan la cantidad de elementos que su lista va a traer o su servicio va a traer sí entonces pero si ustedes tienen por ejemplo ya elementos definidos tienen elementos definidos aquí por ejemplo en list view saben que van a mostrar 15 elementos podrían usar fácilmente list view con el children y poner los elementos aquí no elemento 1 2 cuando ya son elementos fijos pero cuando ustedes no tienen la certeza de qué va a ser entonces pueden usar el list view builder entonces ha sido el consejo gente espero que les haya servido y ya saben déjenme sus comentarios y sus likes y nos vemos en el siguiente vídeo